Pues estamos aquí en un nuevo video para ustedes hermosos, fantasmitas, esta vez estamos con un nuevo video Esta vez vamos a jugar, bueno, esta vez vamos a estar en un servidor, en un servidor para Minecraft Pokeedition Bueno, un saludo para Cheperro Youtube que me ha mandado un mensaje Voy a quitarlo tantito, bueno Bueno, vamos a entrar a este servidor en el que nos podemos encontrar con cosas como Ya te salude amigo mío Nos vamos a encontrar cosas como, no sé, Width Battle, Juegos del Hambre y Skywars Vamos a meternos a una partida de Skywars, así, hola señor Vamos a meternos a una partida de Skywars, para que vean lo bueno que está el servidor Hay gente que cuenta nada, por eso no podía comenzar Bueno, vamos a entrar al mapa Mushroom Voy a quitar esto Bueno, este es el mapa en el que vamos a jugar, nomás hay que esperar como unos 15 segundos Después de que entras 15 segundos y ya empieza el juego Bueno, un saludo para todas las personas que están aquí conmigo Hola señores Bueno, vamos a ver La IP y el por lo voy a dejar aquí plasmado O si no, bueno, pues voy a, o si no, pues entonces lo puedo, lo voy a dejar en, en, acá abajo en la descripción Para los que tengan duda Bueno Bueno, también Decir, decir También decir otras cosas que Que hace mucho que no he grabado video Porque Prácticamente no, no he podido Por razones Con el celular Y nos Nos podemos encontrar también con hackers Que nos pueden cagar las partidas Ay, no le pegué Bueno Bueno, en este servidor hay muchos hackers, la verdad Eso me cagan los juegos Joder Bueno amigos, pues, 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 pues he perdido Bueno Bueno amigos, pues de eso se trata el Hola De eso se trata el señor servidor No voy a entrar a otra partida Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Y todas las cosas que se hacen Y bueno Recuerden Coman Y Coman Frutas, verduras y sus quesitos Espero que Espero que les haya gustado Y Adiós